Cadena 30, la televisión más abierta. En una súper exclusiva de Reporte Última Palabra, Lizeth confirma frente a nuestros micrófonos que ya se reconcilió con Lizardo, su esposo y padre de su hija, María. ¿Ya regresaste con mi amigo Lizardo? Estamos en un proceso... Me da mucho gusto. A nosotros también. Fíjate que yo creo que vale la pena hacer una pausa y rescatar lo que vale la pena. Vale la pena el amor, vale la pena la pareja y sobre todo la familia. Entonces, estos seis meses que hubo de pausa, trabajamos mucho personalmente, justamente valga la redundancia, para ser mejores personas, para poder lograr ser mejor pareja y para poder ser unos buenos papás para Marisa. Fueron seis meses los que la pareja decidió separarse, pero el amor los unió de nuevo. Llevamos a cumplir casi siete años de estar juntos y fue muy bonita y fue muy nutritiva esta pausa de seis meses. Muy nutritiva. Confiesa que está contenta y feliz de estar otra vez juntos. Sí, ya estamos bien, estamos muy contentos, muy felices. Ya regresamos, ya todo en orden, ya todo se aclaró. Y te agradezco, Gus, de verdad, todo lo que dijiste y todo tu apoyo siempre. Y por ser nuestro amigo, muchas gracias. Pues qué buena noticia, la verdad es que ambos excelentes seres humanos. Le mandamos un beso y un fuerte abrazo y qué bueno que hubo una reconciliación entre la pareja. Mientras tanto, Gustavo Chica, les recuerdo que tenemos una cita a las 11 de la mañana a través del reporte 98.5, reporte última palabra, con lo mejor de los espectáculos. Les mando un beso y que tengan buen inicio de semana. Gracias, muy buenas tardes. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. ¡Suscríbete a nuestro canal!